La idea es que los aficionados y los que recién se han comprado una cámara puedan tener acceso a esta información, a poder capacitarse, cómo manejar la cámara, saber todos los controles, no trabajarlo en automático solamente, sino en manual trabajaríamos. Vamos a ver en sí el manejo de la cámara, los diferentes tipos de lentes que hay en el mercado, para qué usar cada lente, en qué situación, el mejor uso del flash, cómo manejar el flash. Vamos a hacer revelado digital también, o sea, en computadora, retoque digital. Vamos a ver la composición de la imagen, que es muy importante. Bueno, varios temitas relacionado al manejo de la luz. Vamos a tener seis clases en aula y vamos a salir dos veces a hacer prácticas en exteriores, que es lindo porque se arman grupitos y, bueno, ahí evacuamos todas las dudas en el momento, porque estoy yo personalmente, podemos ir a una plaza, teatro bicentenario, hacer fotos, y se arman lindos grupos porque vienen gente de todas las edades, adolescentes de 14, 15 años, adultos de 50, 60 años. Comienza el jueves 4 de abril de 19.30 a 21.30 va a ser, son seis clases, o sea, seis jueves consecutivos, y pueden participar todo aquel que quiera, todo el público, desde 13 años, 12, 13 años en adelante. Va a ser en la sala de audio y video, en la Facultad de Filosofía, que es por Central y Sarmiento, el primer piso, y si es 1.500 pesos por persona, el costo, y tendrían que, bueno, volar ya en la primera clase para quedar alumnos ya fijos. Quien desee participar, ¿cómo puede contactarse con vos? Puede hacerlo directamente a mi teléfono, por WhatsApp normalmente desde el contacto, que es 264-47-16-224. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.